Vete de ahí mejor, con ese bajo a tierra y esos víveres, tú nunca vas a ser nadie. Y vete, 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 que yo no me junto con gente pobre, todo miserable. Mi amor, ya llegué, mira lo que te trae. Ay, Guille, ¿y ese mal olor a verduras? Te he dicho que no me pongas la mano así. Mi amor, no me dio tiempo bañarme, pero si tú quieres, llegamos a la casa y nos bañamos. Ni que, oye, ni que tú te bañes diez veces se te quita ese mal olor a verduras, oíste. Bien, ni tú sabes que me paso el día y la noche trabajando para nosotros. No me hables así, por favor, yo quisiera tener un mejor trabajo. Un mejor trabajo, tú nunca vas a dejar de ser un verdulero, oíste. Un pobre diablo, un miserable. Y mira, oye, me voy, me voy, porque yo no puedo estar delante de la gente contigo, oíste, con ese mal olor a verduras. No hables así, por favor. Vete a bañarme, mejor, vete a bañarme. Piénsalo, por favor, oye. Yo tengo rato observándote. ¿Qué es lo que te pasa? Que tú estás como cabibajo. ¿Qué pasa? No, no, viajero. Dice que se siente decepcionada de mí. Dice que ella no sabe por qué estar con un hombre como yo, que gana tan poco. Yo no sé qué voy a hacer. Pero ¿y por qué ella dice eso? Si todo lo que tú te ganes para darle todos los lujos, ¿qué ella tiene? Ella se avergüenza de mí. No, pero en verdad hay cosas que yo no entiendo a veces las mujeres. Dice que porque yo trabajo aquí vendiendo verduras, pero yo quisiera tener un mejor trabajo, ¿usted lo sabe? No, pero es que esto es un trabajo bueno y digno. ¿Tú lo que tienes que hacer es llevarle un regalo a ella? ¿Sorpréndela? ¿Y cómo, jefe? Si tú sabes que el dinero de la quincena ya yo lo terminé, que me gastó. Pero bueno, acá, espera. Te dejamos buscar tu regalo. Mira, llévales ese regalo. Y coge un par de aguacates de esos. Y vete más temprano. Pero de una vez vete para que me la sorprenda. ¿De verdad? Sí, vete de una vez. Yo me quedo solo, yo cierro. Yo sé que con este detalle ella me va a perdonar. Dele para allá. Estés bueno. Ese jefe mío vale oro. Yo sé que con este detalle Jennifer me va a perdonar. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo? Yo tenía mucho tiempo que te veía por aquí. Nada, tranquilo. Pero tú que no te dejas ver. Y dime esas uñas tan lindas, ¿sí? Sí, ayer me las hice. ¿Sabes? Si mi marido tuyo llega y no encuentra. ¿Qué significa esto, Jenny? ¿Qué significa esto, Jenny? No, tú sabes qué significa. Que estoy cansada de estar contigo. Tú todo el día con un bajo a verdura y lleno de tierra. Estoy cansada. Jenny, pero tú me conociste así siendo un hombre humilde y trabajador. Y además mira lo que yo traía para que hiciera, no sé, nada. A ver si tú me perdonabas. Dime, y esos víveres, ¿tú crees que eso es un regalo? ¿Tú crees que eso es algo que vale la pena? Tú y yo tenemos que terminar, Guille, porque tú no me puedes dar la vida que yo me merezco, ¿oíste? Tú nunca vas a ser alguien en la vida. Yo nunca imaginé que tú fueras una mujer tan cruesa. ¿Y qué ahora? Vete de ahí mejor. Ponte bajo a tierra y esos víveres. Tú nunca vas a ser nadie. Y vete, vete, vete. Que yo no me junto con gente pobre y todo miserable. Yo nunca pensé que Jenny se me iba a hacer eso. Porque la amo tanto y mira cómo me paga. Guille, a mí se me había pasado a preguntarte, ¿y cómo te fue con lo de regalo? Usted ni se imagina eso. Ayer cuando fui a llevarle regalo que usted me dio para llevarse a ella, la encontré con otro hombre. ¿Con otro hombre? Sí, me dijo que yo no era el tipo de hombre que ella buscaba, que ella estaba avergonzada de mí. Es normal. Mira, te voy a decir algo. No te desanimes. Si Dios te quita esa mujer del lado tuyo, es porque no te conviene. Tú lo que tienes que hacer es emprender tu propio negocio. ¿De verdad es? Sí, yo te ayudo con eso. Pero usted sabe que yo no tengo dinero para eso. Ey, no le dé mentir a eso. Yo te ayudo con eso. Mira, con la gente que me suplen a mí. Yo puedo hablar con ellos, que te lo dejen a crédito. Y tú empiezas tu propio negocio. Yo no sé cómo yo le voy a pagar eso. No, 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 tranquilo. Yo tengo un local que me estaban rentando a mí. Te lo voy a ceder a ti. Yo se lo voy a agradecer con el alma, si usted me ayuda a eso. ¿Para eso es que están los amigos? Venga acá, usted me ha salido un excelente empleado. Yo se lo voy a agradecer. Guau, qué hambre tengo. Necesito comprar comida o algo. Señor, no necesitan personal aquí. Bueno, disculpe, joven, pero ya estamos completos. No necesitamos personal ahora. Por favor, señor, mire, averigüe. Yo limpio, yo arreglo la verdura, yo hago lo que sea, por favor. Me da pena, me da pena con usted. Pero déjeme ver qué yo puedo hacer, déjeme. Jefe, hay una señora aquí buscando trabajo que queremos saber qué se puede hacer con ella. Esta vez, Jesús, hágala pasar para entrevistar. Copiado. Pase por aquí, joven. Dime, Jesús, ¿en qué podemos ayudar? Ella es la obra que vinimos para los trabajos. Ella dice que ella puede cambiar, que puede comprar, que puede recorrer verduras. Que ella pueda hacer todo lo que sea por el trabajo. Guille, qué sorpresa vete aquí. Sorpresa. Me ha sorprendido todo yo que usted esté solicitando empleo aquí. Hace unos años, tú repudiabas a las personas que trabajaban vendiendo verduras. Sí, lo que pasa es que, miren, en ese tiempo yo era muy joven y no pensaba lo que hacía. Yo quiero pedirte disculpas también por todo lo que hice. Y puedo dejarte por un hombre que solamente se fijaba en mi físico. Jenny, tú no tienes por qué preocuparte. Gracias a tu desprecio, hoy en día, yo soy quien soy, mira. Yo soy dueño de esta cadena del supermercado. Y tengo una esposa que trabajó conmigo arduamente para hoy tener lo que tenemos. Sí. Y yo te voy a dar empleo, porque yo sé que tú empezando desde cero, vas a ser una mejor persona. Gracias, Guille. En verdad, muchas gracias por, a pesar de todo lo que yo te hice, dame empleo. Tú eres una buena persona. Tú no tienes por qué preocuparte, Jesús. Muéstrale el local y ya tú sabes, resuelve con ella. Gracias, Guille. Muchas gracias. Gracias por ver esta video reflexión. Espero que su mensaje sea de bendición para usted y sus familiares.